¡Salió Revista Pronto! Lizzie Tagliani posa por primera vez en bikini y confiesa Podré operarme, pero siempre habrá algo de Luisito en mí Además, las primeras vacaciones de Lorenzo Tinelli Petinato y su batalla judicial para ver a sus hijos Y el suplemento especial, juegos y crucigramas de verano ¡Revista Pronto!